Hola, yo soy Santiago Capado Obregón, mi matrícula es A0165-4241, y este es mi examen argumentativo oral de modelación del movimiento en la ingeniería. La primera parte del examen es el reto en el que tengo que pensar en un algoritmo que calcule el movimiento de un vehículo. Específicamente dar al usuario el comportamiento dinámico de un vehículo en cualquier momento. Para esto se tienen que utilizar las siguientes variables. El tiempo, el cual se calcularía con un reloj en el vehículo. La posición, la cual se obtendría a través de un GPS y se tendría que dividir en dos factores, que serían las coordenadas del vehículo. Luego el cambio de posición, que utilizando las coordenadas obtendría una posición inicial y una posición final en cualquier intervalo de tiempo, y con eso obtendría la velocidad. O sea, bueno, obteniendo el cambio de posición se podría obtener la velocidad y también utilizando un velocímetro para comprobar la velocidad instantánea. La aceleración se utilizaría comparando las velocidades instantáneas en dos momentos del movimiento del vehículo, no teniendo una velocidad final o una velocidad inicial, y con eso obteniendo la aceleración. Esas son las variables importantes. Ah, y la dirección del vehículo, que se obtendría a través de datos de GPS y un giroscopio. Las relaciones entre estas variables son que la aceleración es el cambio en la velocidad, o sea, su derivada. La velocidad es el cambio en la posición, o sea, su derivada. Y ya esas son las relaciones importantes que se necesitan para obtener los cálculos. La fuerza del motor es... La fuerza del motor menos la fuerza del arrastre que causa tanto la resistencia del viento como la fricción entre las llantas y el piso, es directamente proporcional a la aceleración. Sin embargo, creo que no es necesario obtenerla para esta función, ya que podemos obtener la aceleración a través de la velocidad. Para monitorear el desplazamiento del vehículo mediante un software, crearía un programa que en primer lugar tendría que elegir un intervalo de tiempo. Para dar un ejemplo voy a decir que son 0.2 segundos, pero obviamente cualquier intervalo podría ser útil, nada más que sea un intervalo suficientemente pequeño para dar la información precisa. Y lo que haría es crear un ciclo en el que en cada intervalo, o sea, por cada intervalo de tiempo, mida los datos que ya mencioné, el tiempo, la posición, la velocidad, etc. Y estos datos los guarde en... Bueno, obtenga estos datos, calcule la aceleración y cualquier otro dato relevante, y los guarde en variables array, en posiciones equivalentes a su tiempo. Entonces, con estos datos, en primer lugar lo que puede hacer el programa es en cada ciclo mostrar los datos momentáneos, o sea, la posición, la aceleración, velocidad, etc. Y también puede crear gráficas, una gráfica, digamos, dinámica en la que vaya agregando al final los cambios en cada una de las variables importantes con respecto al tiempo. Entonces, así es como yo haría el programa. De la parte 2, este... Bueno, aquí empieza la parte 2. Tengo que explicar por qué se utilizan los métodos numéricos para la moderación computacional del movimiento de un coche. Los métodos numéricos se utilizan porque obtienen soluciones aproximadas a funciones. No se utilizan funciones más exactas, porque usualmente ocupan demasiado recursos en términos computacionales, entonces serían muy ineficientes y el beneficio sería mínimo. O sea, obtendrías un dato ligeramente más preciso por mucho más poder computacional en tiempo de procesamiento, lo cual es poco eficiente. Es más eficiente utilizar un método menos preciso, pero que pueda calcular más información en menos tiempo. Y así puedes obtener incluso más datos y tener más información acerca del comportamiento del vehículo en este caso. Ok. En cuanto al programa que muestran en el examen, el paso 1, la primera función lo que hace es eliminar todas las, bueno, empezar de 0 básicamente con el clear all, y luego declarar variables, declarar una diferenciación de tiempo como .005, posición como 0, tiempo 0, velocidad 0, aceleración 0.2, cd como 5.5 y masa como 500. Entonces, estos son datos que van a ser útiles para funciones en el futuro. Sin embargo, actualmente el programa no muestra nada al usuario, muestra las, o sea, tienen nada más la asignación de variables. Y bueno, en MATLAB sí te muestran las asignaciones de variables, pero no como resultado final, porque tienen los puntos de coma, entonces nada más es la parte de la derecha. El paso 2 lo que hace es declarar vectores o arrays con ceros en mil posiciones. Esto se hace para tener básicamente un array vacío con las posiciones necesarias y nada más ir reemplazando conforme sea necesario cada dato. Aquí se declaran cuatro vectores, vector posición, vector tiempo, velocidad y vector velocidad. Esta función igual no muestra nada al usuario, nada más muestra la asignación de variables en la, este, en la, donde muestra todas las variables. El paso 3, crea un ciclo 4 que es ocurrirá mil veces. Y por cada iteración de este ciclo 4, aumenta el tiempo con el, con la diferencia de tiempo, con el intervalo de tiempo que se eligió al principio. Luego se calcula la posición a través de esto utilizando, este, la posición más el cambio en el tiempo por multiplicado por la velocidad, que es igual al cambio en posición. La velocidad se calcula de igual manera, velocidad sumada a la diferencia de tiempo por la aceleración. Este, se calcula la fuerza de arrastre, este, con el coeficiente de arrastre y la, no, coeficiente de arrastre, con el cd por la velocidad al cuadrado, este, la fuerza de empuje, que son 300 por, 300 más 2 por el seno del tiempo, y con esto se calcula la aceleración, utilizando, eh, fuerza de empuje menos fuerza de arrastre, dividido entre la masa. Este, se calcula el vector de tiempo, bueno, se asigna el vector de tiempo en la posición, en la posición de, que corresponde, o sea, en la primera iteración, en la primera posición, en la segunda, en la segunda, bla, bla, bla. Y lo mismo se hace con la posición, velocidad y aceleración. Y se vuelve a correr el ciclo hasta que ocurra mil veces. Igualmente esta, esta ocasión todo está en puntos y comas, entonces no se muestra nada al usuario. Sin embargo, se asignan las, lo que más importante es que se asignan las variables de los vectores. Y entonces en el paso 4, ya es donde se muestran los resultados al usuario. Entonces primero se crea una figura 1, en la que se muestra una gráfica de posición contra tiempo, con los, este, no, con el título de posición contra tiempo, este, las etiquetas de X como tiempo en segundos, la etiqueta de Y como posición en metros, la línea es azul, y es, X es el tiempo, Y es la posición. Algo similares es en la segunda, en la que se muestra una línea de color rojo, esta es velocidad contra tiempo, entonces ese es el título, la etiqueta en X es tiempo en segundos, la etiqueta en Y es velocidad en metros sobre segundo, y la, bueno, sí, se muestra X es tiempo, Y es velocidad, y se muestra una gráfica de los dos en color rojo. La tercera, la tercera, este, gráfica, es en color negro, y muestra, este, aceleración contra tiempo, con la etiqueta en X de tiempo, y bueno, X es tiempo, en tiempo en segundos, y la etiqueta en Y como aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, y la Y es la aceleración, entonces se grafica eso y se muestra el usuario. Bueno, este es el fin de mi examen, eso es todo, gracias por su atención.